Pasa el coche que nos va a grabar y filmaciones y videofilmaciones, Pepe, es la noche. Se nos está moviendo. Eres un condi. Organización sangre, sonidera. Rodolfo López, el topo, hasta los sáqueles, California. Que me aprecian a todos nuestros hermanos rinconeros allá de Gabacho. Pasa Perra. Pasa Perra. Esa Perrita. Una burra descendo. Caminan indones, cachorras. Una burra descendo. Una burra descendo. Uno, dos y tres. Llegaron los chacallosos otra vez. Que salgan por aquí. Quienes representando. Dichita Obscura. Dichita Obscura. Al camarón. Llegó al pancato. Y toda la banda llena de gabachos Para que el mandero La perna Cuando acaso me hacen son niñas Y el famoso Chabas Daniel El Caixo Yacarra En Bolognas Raza loca Daniela el gabacho Somos sobre el frijol y el maíz Reconocido en todo el país Los riconeros Raza loca Los riconos que se sientan en ojos Chicos crudos en ojos Daniela el no Todos los chicos crudos palasmeros Los caseteros recordando todavía su aniversario De quemadora de quemadota de boca Dracón el barrio de espiala Guandas Paz Todos los chicos crudos Daniela guanemero y el famoso Donita El se echemos en la barra Se acaba la barra Pero se le acaba el comparo El se echemos en la barra El cuarto El Chabas El mamalo Chimo Te abran El hijo La pedrita está en camacho Ayanteme por los lados De la escuela nos conocimos De la calle nos conocimos La pedrita está en caminos La pedrita está en caminos De la carga nos conocimos En caminos En caminos En caminos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!